Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio en Lens Island, en la islita de Lens, que aparentemente soy yo, o nuestro personaje mejor dicho. Vamos a dar una vueltita. ¿Puedo craftear algo de esto? No, porque me faltaba carbón. Y carbón habíamos visto por ahí, ¿verdad? En vez de mapa. Vamos a volver a pasar. Tendría que haber marcado cosas en el mapa este, ¿no? Vamos a ir a la islita de acá a la izquierda, que no me acuerdo si la visitamos o no. Vamos a ir a la musiquita ahí bien tranqui. Meloncito, bien. Riquito. Eh, meloncito no. Ceracate. ¿Qué me dio? No puedo vivir sin decir bien eso. Una calabaza, ahí va. Lo sabía, lo sabía, pero no estaba saliendo. Eso. Otra calabacín. Venga. La isla de la calabaza. Ok. Pise un bicho aparentemente. ¿Arago? ¿Qué es eso? Wow, 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 wow. ¿Cómo, cómo hace? Me... Ya está, ¿no? Me quedé quito porque quería ver que... Cómo es que atacan. Y sigue escupiendo porquería eso. Bueno. La pelea más triste. Ok. No es lo mejor ahí, ¿no? Sí, la aposta con esto se sigue retrocediendo. El chabón quería hablar de la aposta. Es el primer enemigo que se encuentra y se está sacando conclusiones. A ver. Ya nos damos una idea de lo que nos vamos a encontrar en la cua, ¿eh? Las arañitas. Ahí está. Una mezcla entre araña y sapo y perro. Hermoso. ¿Quién no quiere esto para navidad? Yo lo pedí. Pero como me porté mal, no me lo trajo. Papá no es. Me pregunto si saldrá infinitamente. Espera. Yo creo que amerita que en los comentarios le pongan nombre al araño sapo y perro. No, que le pongan nombre tipo Carlos. Sino que definan cómo se debería llamar la raza esta. Que yo estoy diciendo ahora para zafar araña y sapo y perro. Vamos a probar. Por ahí descubrimos qué es lo que pasa cuando nos morimos también. Los depósitos de... Clay... Traducir... What? No, malísimo. Ahí me caigo. Y así de... De poco aviso te dan. Creo que hay. Caraca, estoy minando. No sé. Eh, carbuncito. Genial. ¿Esto se mina también? No. Eso se puede atacar. Tengo miedo. Ah, unos honguitos. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, bueno Listo Desesperado le estoy pegando A la nada misma Uh, tengo miedo Y grita como ave Ah, ¿con carbón? ¿Será eso? Como que lo podemos prender con carbón No sé si quiero prenderlo Quiero ver qué pasa acá Y tengo miedo Bracate, se murió Ojo Eh, no, acá Eh Qué ridículo lo mío, ¿no? Fijándome si Si ya había juntado el suficiente carbón Esto, esto Me da cuatro carbón cada vez Me engañó la perspectiva Y acá Estoy haciendo el mongol o lo demás, ¿no? Ay, que te caes Sí, no, no hay nada ahí me parece Huya Me quedé atrapado Ahí va Y no miré para acá No hay nada Más que la muerte, aparentemente Y sigamos un poquito Todavía estoy bien Bien, entre comillas De comida Ah, mira No veo un sorongo ¿Qué es esto? A lo que me estoy subiendo Claramente hay que venir acá Con una antorchita, ¿no? Ah, no Está bien, está bien Me frena ahí la Uh Daño por caer Como que paría invisible, digamos Porque ahí había saltado bien Y no Y no nos dejó avanzar Perdón por mi voz Estoy grabando De recién levantado Prefiero no hacerlo Típicamente Eh, nos da un montón De semillas De De Esta cosa Que no es melón Vamos para allá Que yo creo que estaba La otra piedrita Que no activé No supe activarla O Se me reveló Nadie lo sabe Pero vamos por el poblado Así como diciendo Oh Soy un vecino respetable Bridgewater Hola vecinos Buen día Acantarse Babu Babu Entré y salí Ya estoy afuera Del otro lado Voy a agarrar un poco De arcilla Porque estaba por acá Me miró mal Así que vamos a romper Muy bien 12 de arcilla Genial Ya es que no me presté Atención A la música Se había cambiado Con Cuando nos pusimos A pelear A ver amigo Si te vas Para un lugar útil Pero Ahí va Porrácate Ah Mirá Mazmorra desbloqueada Y eso no me lo dijo En los otros Me parece Me dio un logro por Esto no me lo puse Esto no lo puse yo ¿Verdad? A ver ¿Qué me estás diciendo? Ah Dos puntos de habilidad Mirá que rico Pero no me vas a decir ¿Puedo tocar sin Sin desbloquear Más puntos de vida Un extra slot Uh Sí Sin dudarlo Más hotbar Esto es Daño a los recursos Daño con la espada Daño con la espada Eh Que guacho 25% de chance De mantener tu inventario Al morir Así que Ahí nos estamos Entalando que lo perdemos Cooldown reduction Uh Este está interesante Gana Un revivir Gratis Cada 40 minutos O sea Si No te moriste En los últimos 40 minutos Yo creo que Por ahora me interesa más Lo que tiene que ver con Cultivos Yo que soy un experto En el juego Me lo acabo de descargar Más para abajito Para abajito Para abajito Vamos acá Para abajo Me encanta No sé si a ustedes les pasa Pero me doy cuenta Que el juego Me está copando Cuando Me siento Como el juego Me propone Ahora estoy así Como en la lluvia Todo mojado Y digo Uy boludo Y Y andaba wey Es como que me recreo Que están lloviendo Y miro por la ventana Que en la vida real Y digo Ah no Para Porque si Tengo ventana No estoy solo En los calabozos Cuando llegué a los 200 Y estos suscriptores Me dijeron Bueno Está bien Te ganaste una ventana Ahora Necesito fregar a los 500 Para que me dejen salir A ir al baño Así que hay que ponernos las pilas Bueno Esto Indudablemente Fue un pifi mío Que no recuerdo Pero Por ahí Estaba probando Uh Quiero 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 Me imagino que pasó lo mismo Con la mochila Nos lo preguntamos En el final del capítulo anterior Pero Vamos a tratar De darle respuesta A ver Percior 0.5 Eh O hardiki Eh Esto es lo que me desbloqueaste antes Ah Amigo Mirá Las 3 Quiero Desbloquear la puerta Ah Lo mío Y lo mismo que en el otro ¿No? Una cama solo puede usarse Cuando está Eh Puesta dentro de Un edificio Y ya lo descubrimos Eh Me va a ser lo mismo que tengo No estoy entendiendo esto de las cajas Eh No necesito repararlo Es más práctico Tampoco Inventamos ¿No? Pero Ah Miró No tiene pinta de ser carbón eso ¿No? No tiene las pepitas ahí Terminando piedra nomás En breve Lo descubrir Nada de nada Nada de nada Nada de nada Bien Antor Antor Chita Ven Pra acá Ven Tipa Mí El lago de alma parece Las frutitas, ah hablando de, vamos a comer Y una más y ya, ah no, que vi, cualquiera Me sorprende que está muy calmado esto, bueno, era decirlo, ¿no? Ah, tengo que tener cuidado con el saltito final O la vi yo Ok, se los marea fácilmente aparentemente ¿Qué estoy? ¿Qué me marca? Ah no, se me quedó el cursor vagueado aparentemente Ahí va Tendría que estar viniendo con Un antorche, todos lo sabemos, ¿no? Un araña perro Tengo que averiguar qué es eso Ahora, ¿cómo vuelvo yo de acá, no? Bien, ahí si entendí bien, creo que le puedo llegar a pegar dos Me esquivó el bacho, ¿eh? ¿Vieron que pegó el saltito ahí para atrás? Che, qué cagada esto que se buguea el cursor Nada por aquí, nada por allá Más nada por acá Así que medio que la misma música, ¿no? O sea, vamos mejorando la manera de atacar Las atacaciones, como decimos por acá en la gente De los lugares raros Pero, ojo que soy nivel 2 O sea, acá conmigo ya no se mete cualquiera Bien, jugo guardado Tiene pinta de que me voy a matar Estoy probando boludeces sin mirar Lo veo Lo veo Lo veo y sigo probando Vamos, vamos Me pego la vuelta Hasta que no creaste una torchita Nos juguimos Tengo que averiguar además para qué sirven los honguitos Dice que Construyamos piedra En Lugares de stock De piedra y madera Para poder tener más que lo que nos soporta La mochila A ver No chequeamos ahí A ver si al final había algo útil No sabemos bien qué es esto tampoco Ea, ea Yo quiero ver Si esa mochilita que nos marca Es cualquier verdura Como probablemente sea Y seguramente de noche No sea el mejor momento para probarlo tampoco, ¿no? Nos revimos Vamos a mimir Ahí tengo la camita Che, podría tener una marca un poco más copada, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Ya que no hay Símbolo de casa Bridgewater Me gusta, me gusta el sonidito de la noche Ritmo, ritmo de la noche Como cagar la atmósfera que había creado el juego A mimir Ahora Escúcheme bien, juego Quiero hacer una caña Dale Y quiero hacer una antorchita Very good Y ahora Esta es Dígame si no es la mejor casa de todas Si señor Espera que vamos a trabar la otra puerta A ver si puedo Ah, no, mira La cama ya no nos golpea Qué feo Y vamos a probar la caña Cinco Ah, me deja tirarlo en cualquier lado Urgente cambiar la casa Muy bien Yo no estoy tocando nada Ahí, eh Ah, hay que ir tocando ¿Eh? Uh Click derecho Recuperamos todo Eh No he entendido el punto ese rojo Para mí yo toqué a tiempo Y no Ah Ah, por ahí el rojo no hay que tocarlo Ok Tenés pescadito Tal vez no apareció rojo Y ahí que vaya Perdón el silencio Es que estoy concentrado ahí Mirando los peces Casi que girás Talí, talí Voy a tratar de llegar tarde a propósito A ver Si es que ahí se pone rojo El primero lo voy a hacer bien Para que cline la caña Ah, ahí está O sea, había llegado tarde A los A los que me aparecen rojos Bien Uno más Y nos vamos Uh Te tiro un cañazo al pájaro Nos fuimos Me gustaría Te digo que es la caña La caña La casa Así al lado de la playita Acá tipo muelle Estaría Pero bueno Cuestión Ahora puedo entrar Se puede entrar Pero no se puede salir Ahí va Y podés tenerla equipada Sin problema Ok Ah, me deja tenerla Qué bien Claro Al no tener escudo Por ahora podés tener Eso Ahora Cómo Ah Habrá que mejorarla Podríamos probar O las partes mecánicas Esas No sé qué onda Vamos a hacer un Un poquitín de construcción O no Uno Dos Tres Estos están bien finitos Con cuatro Dos Tres Estos creo que eran con siete Seis Bien Como que Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Lastima al otro No tenemos idea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah Pensé que iban a ser siete No, le cayó bastante cerca Este y no le hizo daño Así que supongo que no Tres Tres Ay Mira, mira Muyo Llamadera Mulla Mulla Estamos llenos Y con La f Era Para modo Construcción Una Yo me sigo preguntando Por qué la flecha, ¿no? Pero Podría estar, sí Ahí Acá, ¿por qué no me dejó? ¿Qué me llegó? Me quedo torcido A ver Ahí Podría ser un poquito más en ángulo todavía, ¿no? Ah No, claro O es mucho o es poco Creo que prefiero que sea poco Vamos a construir Este también por las dudas Pero sí, sí Está muy en diagonal así Prefiero que esté un poquito más recto Pero Ahí va, ahí va Ahí Y ahí ¿Por qué no me deja? Qué molesto No, no, no No, no No Qué denso, boludo Bueno, ya me está rompiendo las pelotas El coso de construcción Que no me deje ahí Que no hay absolutamente nada a la vista Malísimo Pero bueno Acabo de recordar Que es una Es una early access Así que tonterías como estas Es probable que aparezcan Y es probable que las Vayan corrigiendo con el tiempo O que simplemente A mí no me guste como lo pensaron Pero que Si ellos están conformes Toca aguantársela Y no mucho más A veces pasa Entonces vamos a terminar de poner los pisos Acá tampoco ¿Ves? ¿Por qué? Y qué sé yo Ah, puede ser ¿Será por la planta esta? Igual acá no había ninguna planta Ni nada Pero A ver, a ver No Y Tampoco te dice por qué Eso Eso es otra cosa que Uy Bueno Me hubiera gustado ponerse el lugarcito ahí Lo que vamos a hacer en todo caso Es sacar este Vamos a ponerla enterada por acá Vamos Queda muy en el camino, ¿no? Por ahora le voy a dejar ahí Puertito acá ¿Y me dejará dejarlo abierto eso ahí? Tipo así Yo supongo que cuenta como que hace igual esto, ¿no? Voy a ponerle un Bueno Lo vamos a ir modificando después Le voy a poner un techito Para poner la cama acá Truqui, truqui Truqui, truqui Y ya podemos ir deshaciéndonos A ver Hay que romper Yo te digo listo Rompí todo el piso Pero la casa sigue ahí Es muy interesante eso, ¿eh? Sabiendo que funciona de esa manera Al menos por ahora Para trolear un poco Voy a poner otro A continuación No Mira Con el alt Y la flechita Deja subir y bajarlo Muy bueno Me pregunto si hay Manera de sacar Que no se le pegue Yo por ahora no estoy encontrando Digo, si quiero construir muy cerquita Pero sin que se Sin que haga el snap Creo que no Pero bueno Eso ya es por romper los huevos Vamos a construir la camita Que estaba en... Acá Te veis Y esto Por ahora acá Después la idea era que Siguiera para la izquierda Pero El looky hay Vamos a ir a dormir Y de hecho Se guardó el juego Así que me parece Que es un muy buen momento Para dejarlo por acá Espero que les Este interesando La verdad que Tiene buena pinta Vamos a ver que tanto contenido tiene Porque así Visto así nomás Parece como que Medio que ya se termina el juego Pero Si fuera así Igual podemos dedicarle Uno o dos capítulos A construir una buena casa Y dejarlo por ahí Pero me imagino que tiene más contenido Voy a averiguar cualquier cosa Espero Que les cope Si es así Ya saben que me lo pueden hacer saber Con un like O un comentario Y nos vemos más Dentro de poco Abrazo grande Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video